El sábado 27 de octubre tenemos en el Teatro Municipal el primer encuentro de coros universitarios. Nos van a visitar en nuestra ciudad el Coro Nonino de la Universidad Nacional de Villa María y el Coro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y nosotros, Coro de la Universidad de Río Cuarto. Así que bueno, va a ser un lindo momento de encontrarnos tres directoras de coros, tres mujeres y bueno, con todas las características de los coros universitarios para poder compartir. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad que se sume el sábado 27 a las 21 horas en el Teatro Municipal.